La rinitis, trastorno nasal originado por causas de diversa naturaleza. De hecho estamos en un municipio en el cual se presenta mucho este caso. Tenemos un caso específico del polen del frailejón que se viene trasladado por el viento desde el páramo de Frontino y a eso también se asocia el frío que se presenta en el municipio, el polvo, el humo, las personas que cocinan con leña, los fumadores. Todo esto son desencadenantes de la rinitis alérgica. Síntomas. La rinitis tiene dos tipos de síntomas muy comunes. Uno que se llama rinorrea que es cuando nos sale la secreción por las vías nasales y el otro es el prurito, esa comezón que nos da en la nariz que pica bastante y eso es bastante incómodo, que son los síntomas como más comunes que se presentan con la rinitis. Todas las personas son propensas a tener este padecimiento, pero quienes son más sensibles a las alergias se recomienda evitar el contacto con gatos, perros o si se tienen, cuidar mucho de la higiene de los mismos. Igualmente, al ser una alergia debe ser tratada oportunamente. Una rinitis no tratada tiene dos consecuencias, una hipertrofia de cornetes que son las glándulas que segregan el moco nasal que debe humedificar y filtrar el aire que pasa por la nariz y la otra consecuencia severa es una sinusitis que se desencadena por una rinitis no tratada y ya eso presenta dolores de cabeza impresionantes, inflamación de los senos paranasales y ya eso puede desencadenar o llevar a una cirugía.